¿Vuelta a la página? ¿Nos vamos al móvil? Nos vamos al móvil nuevamente con Cami. Estamos contigo, Bella. Hola, amigos. Yo les anticipaba que íbamos a tener un móvil gastronómico, pero no les conté qué iba a ser en esta parrilla gourmet que todos conocemos en la emblemática, la vaca en un punto estratégico de la capital. Estamos con Hugo, el director, para que nos cuente un poco cómo se vio golpeado este sector, cómo se vio golpeado la vaca con todo el tema del COVID, de la emergencia sanitaria. ¿Cuántos días cerraron? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Cerramos 45 días aproximadamente. Y bueno, esto nos afectó a todos, a todo el rumbo gastronómico y hotelero, fundamentalmente. Y bueno, nosotros trabajamos con turistas, que tampoco hay turistas ahora en Montevideo, y bueno, estamos viendo cómo salimos. También están en una zona estratégica a nivel empresarial, que eso también se está viendo afectado. Se vio muy afectado el tema de las reuniones empresariales que siempre se hacían acá, eso se vio muy afectado. Y bueno, vemos qué vamos a hacer ahora. Estamos pidiendo una rebaja del IVA, estamos pidiendo que, por ejemplo, EUTE, OCE, terminen de armar todo el protocolo para los descuentos. Y bueno, vemos también, nosotros estamos respetando mucho el protocolo sanitario. ¿Hace cuánto reabrieron? Y abrimos el 2 de mayo aproximadamente. Y estamos respetando, como te decía, mucho el protocolo. Hemos reducido un 60% las mesas. Tuvimos que sacar el salad bar, que era nuestro emblema gastronómico. O llegabas y sabías que estaba el salad bar de la vaca. Hoy hubo que sacarlo. Que, bueno, eso nos afecta. Y sobre todo la reducción de la cantidad de comensales. ¿Y cómo se comporta el público cuando viene a un restaurante? No, el público bien con todos los cuidados necesarios, la separación, se pone alcohol en las manos. Nosotros tenemos todos los cuidados en el mozo, en la cocina. Y eso, bueno, es respetar el protocolo que nos parece muy bien como está armado. Pero no sé qué... Hay que esperar. Hay que darle una vuelta más todavía a este sector. Hay que darle una vuelta más a esto y hay que seguir esperando a ver cómo se comporta. El público se está animando a salir más. Hemos visto que estas últimas dos semanas se está animando a salir un poco más. Sobre todo nuestro público, que es un público de gente mayor. Mucho público familiar, ¿no? Lo que comentábamos de que vienen a hacer reservas para toda la familia. Claro. Vienen mucha familia. Y, bueno, recién ahora se están animando a salir. Y a juntarse nuevamente. Eso es importante. La semana pasada abrieron también el turno de la noche de algunos días. ¿Qué horarios están haciendo en general? Estamos abriendo viernes y sábado a la noche. Y el horario es mediodía y noche de 12 a 15.30. Y de noche de 20 a 24 horas. Solamente viernes y sábado abrimos de noche. Por ahora. Esperamos ir expandiéndolo de acuerdo a las reservas que tengamos, a la gente que empiece a salir. Y al mediodía todos los días. Al mediodía todos los días. ¿Se puede hacer reserva? Sí, sí. Se puede hacer reserva en nuestra página web o por teléfono. Y además estamos haciendo, trabajando con Takeaway, que la gente puede llamar, hacer su pedido y venir a buscarla. Buenísimo. Bueno, ya queda claro entonces que la vaca está abierta todos los días al mediodía para que se acerquen, para que anden por acá. Un día precioso como hoy que hay que aprovechar para salir a caminar. Estamos a metros de la Rambla ahí nomás. Es, la verdad, uno de los puntos estratégicos más lindos de la capital. Es muy lindo, sí. Realmente es un punto estratégico muy lindo. Y esta zona ha progresado mucho en los últimos años. Y bueno, es un punto emblemático de Montevideo. Me comentabas que 20 años atrás cuando arrancaron no había nada por acá más que una de las torres, el shopping. Estaba el shopping, una de las torres, lo demás no había nada. Y bueno, esto fue creciendo vertiginosamente. Fueron unos visionarios. Por suerte, por suerte, sí. Bueno, y ni que hablar de lo delicioso que se come una vez que venís a la vaca. La experiencia en general es muy buena. Así que bueno, invitar a todos, a quienes anden por la vuelta, que se acerquen. Si se quieren asegurar de que haya lugar, hacer la reserva. ¿A qué hora se empieza a reservar? ¿A qué hora se puede reservar? A partir de las 10 de la mañana ya pueden empezar a reservar. ¿Tienen redes sociales? Sí, tenemos redes sociales. Instagram, Facebook. Bueno, lo normal en estos casos. Y además la página web, ¿no? Por supuesto tenemos la página web que por ahí pueden hacer reservas también. Muchísimas gracias, Hugo. Bueno, gracias a vos. Ya me dio hambre, así que me parece que me quedo por acá por la vuelta, dando un paseíto y después me vengo a comer a la vaca. Gracias, chicos. Cami, trae algo en regreso al canal, por favor. Qué afortunada que sos, ¿eh? Alguna cosa les llevo. Qué rico, un placerito. Qué rico, con lo rico que se come la vaca, la verdad. Qué disparada. Aprovechada. Acá, esta también contálase, ¿eh? No solamente cuentes cuando pasas mal. Contá cuando pasas bien también. Cuando paso bien también lo comparto. Claro, qué lindo, qué lindo. Bueno, saludarte. Gracias, Cami. Chao, chao. Nos vamos a Mercedes. ¡Uh, Mercedes! Exactamente. Exactamente.